Carón Lucero comunica la noticia que sacude a todos por completo. Todas las imágenes en la foto. El reconocido comunicador chileno Carón Lucero sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram su experiencia en el famoso festival de música Le Peluce. El animador se mostró emocionado y agradecido por haber tenido la oportunidad de asistir a este evento tan esperado por los amantes de la música. En su primer día en Le Peluce, Carón Lucero compartió una serie de fotografías donde se le veía disfrutando de los diferentes escenarios y artistas que se presentaban en el festival. En una de las imágenes se ve al animador junto a un grupo de amigos, todos radiantes y con una gran sonrisa en el rostro. Durante su estancia en el festival, Carón Lucero también aprovechó para interactuar con sus seguidores a través de las historias de Instagram, donde compartió vídeos de los conciertos, anécdotas y momentos especiales que vivió durante su visita al Le Peluce. Disfrutando del Le Peluce, escribió el famoso. Sus seguidores no dudaron en comentar y felicitarlo por haber tenido la oportunidad de asistir a este evento y poder hacer una cobertura con lo que estaba ocurriendo en el show. Finalmente, Carón Lucero agradeció a sus seguidores por el apoyo y la oportunidad de vivir una experiencia tan enriquecedora en el Le Peluce. Sin duda, el animador logró transmitir toda la emoción y diversión que vivió en este emblemático festival de música a través de su cuenta de Instagram.